Ven a conocer la lectura y mi aventura te esperará. Socios, os voy a presentar a una gran amiga mía, Doña Piñones. Bueno, perdón, más exactamente, Doña María del Carmen Piñones. ¿A que no la conocéis? No, un momento, os la voy a describir. Esta viejecita vivía asustada. Todo lo temía, todo lo espantaba. Vivía escapando de miedo en el día. De noche dormía detrás de su cama. En fin, que Doña Piñones es una mujer, una viejecita muy asustadiza. Pero os cuento un secreto. Que Doña Piñones va a conseguir vencer a sus miedos. ¿Pero sabéis cómo? Ah, pues no os lo digo. Eso lo tenéis que descubrir vosotros. Como yendo a vuestra librería y conseguir este libro. Ya sabéis que es chiquitito y fácil de transportar y de leer, sobre todo. Muy divertido. Doña Piñones, un relato sobre cómo vencer el miedo al propio miedo. Aquí está.